Música 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 Y anda que loco, verano nomás Y bailele Música 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 en el chiquillo en mi papá. Que bonito Que bonito Que bonito Y el aplauso para Matías A ver el aplauso para Matías De la colonia de Hidalgo Vamos a ver Matías, ¿quién te enseñó bailando? Usted solo Pero, ¿quién le dio clases ahí? Dígale, muévala así Su abuelita Su mamá Bueno, qué bueno Bueno, vamos a mandar un saludo ahí para el pompo y para Erwin Si hay una niña que le haga competencia aquí a Matías Pues pásenle para acá, ¿eh? Bueno, vamos a mandar el saludo para el lopito chiquito Para Eitan Miren, ¿eh? Si anda casi Queriendo brincar también Por revés Para toda la gente bailadora La gente que está por ahí pisteando Salucita Ahorita nos comencemos con unos Correditos también, ¿eh? Y conmigo, compadre Y conmigo, compadre ¡Güren! Los bees Ya sabes Ya sabes El proximo La gente que está por ahí Conmigo, compadre Y conmigo La gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.